Música Bueno, voy a contar algo que me pasó esta semana ¿De qué va? Yo he rechazado, aquí lo tengo ¿Qué has rechazado? He rechazado un papel de colega ¿Ah sí? ¿Te han mandado alguna notificación? ¿De qué va? Este es el papel Aquí está el papel Sí, ya lo veo Blanco, que le dina 4, 80 gramos Yo lo rechazo ¿Por qué? Aunque sea extra blanco, como pone aquí, extra blanco Yo el papel este lo rechazo Porque si me lo hubieran mandado satinado con color cremita Por ahí lo hubiera aceptado Pero me envían un papel blanco Sí Que pone Hollywood Aquí uno se mira así Hollywood ¿Qué pone? Hollywood Hollywood Y tú lo has pasado Sí Guillote rechaza el papel de Hollywood Bueno, Guillote rechaza todo No, Guillote rechaza todo Y lo rompo A la mierda A la mierda A la mierda todo Hollywood y la concha de su madre Sí, a la mierda todo Y la televisión y todo A la mierda Claro, bien hecho Así que era eso Con tal que rechazado Y ha rechazado Hollywood Sí, sí El papel blanco que me envió ¿Había algo para mí? ¿Eh? ¿Había algo para mí o...? Sí, había otro papel Pero... Pero cortito Cortito Sí, era tipo un carta postal Ya, ya, bueno, no me interesa Yo hubiera hecho lo mismo Bueno No me interesa Sí, sí Me interesa No me interesa